Ya, aquí ya hay retorno. Bueno, entonces estamos con la licenciada Alexandra Márquez y ahora yo le voy a pedir que ella apoye en un comentario. Pero, receta, si usted quiere bajar el peso, vamos a hacer las cosas bien fáciles. Lo que más comemos los peruanos es papa, arroz y fideo. Los tres son carbohidratos, quiere decir que son cadenas de alimentos que tienen un montón de glucosa. Eso llega al estómago, pasa al intestino y se absorbe todito. Pero peor aún es los dulces, porque el dulce de por sí ya es glucosa pura. Eso no tiene que ser ningún trabajo de metabolismo, de digestión. De frente pasa por el cepillo intestinal y de frente va a la cava y ahí de frente a engordar. Entonces, olvídate del azúcar blanca, del azúcar rubia, de la miel, de la algarrobina y de la gaseosa. Nada de eso. Otra cosa que es engorde fijo es los tragos, cualquier trago. Cerveza, guinda, salta para atrás, conejito, whisky, gin, brandy y todo lo que gusta al señor Rocha. ¿Ok? Todo eso engorda. ¿Ok? Ahora, las frituras. Ya, pero las frituras es grasa, grasa. Eso también te va a engordar. No comas nada frito. Ahora, aquí viene lo difícil. No comas de noche. Porque una noche que el cuerpo está descansando así chadito, no hace ninguna actividad. Todo lo que comas, ¿no? Va a ser para el engorde. Porque tú estás sufriendo y entonces el estómago está chupando todo lo que has comido y eso va al engorde. Entonces, la otra recomendación es no comas de noche. La otra recomendación es toma bastante agua. Porque tomando bastante agua, ¿no? Vas a engañar al estómago. El estómago se distiende un poco. El estómago entiende que cuando está llenito, ¿no? Este, está, no da mucho hambre. Entonces, es una forma de engañar. Y otra forma de engañar al estómago es comiendo bastantes ensaladas. Pero ensaladas crudas, no zancochadas, sino ensaladas crudas, ¿no? Tu lechuga, tu brócoli, tu zanahoria, tu, demás, doctor, su nabo, ¿no? Y eso, eso en concepto general. Pero ahora vamos a escuchar recomendaciones de la doctora Alexandra de cómo bajar de peso y necesariamente hay que recurrir a las pastillas. Alexandra. Claro, este, como bien dijiste, se puede comer de todo y una persona puede bajar de peso. Pero difiero con un punto en particular. No comer a la noche. O sea, una persona sí puede comer a la noche. Lo que pasa es que a veces las personas comen mucha cantidad y después, como no van a hacer ninguna actividad física, va a ocasionar una indigestión, molestias, al día siguiente se despertan sin apetito y en la noche otra vez empieza el hambre abundante y comen mucho y aumentan de peso. El aumento de peso se da porque una persona come mucho más de lo que su cuerpo requiere. Entonces, si yo como pan en la noche, no tendría por qué engordarme, salvo que ese pan salga de mi requerimiento y se da un extra, ahí yo podría engordar. Entonces, yo puedo comer mis cinco comidas, incluyendo la noche, y estar tranquila sin preocuparme de subirme de peso. Siempre y cuando yo cuide la cantidad y la preparación. Obviamente, si me como un pollo de la brasa, no voy a esperar bajar de peso. Pero si como una ensalada más fresca, con un poquito de pescado o pollo, tranquilamente puedo esperar que mi peso se mantenga. ¿Qué debo considerar para bajar de peso? Primero es comer repartido mis tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena. Las personas que no desayunan tienen más tendencia a picotear en el día y luego dicen, ¿por qué engordé? Y es que, sin querer, me comí un caramelo, una galleta y todo sumando, me dan un requerimiento alto en calorías. ¿Qué más debo considerar? Tener una media mañana, una media tarde, algo chiquito, porque las personas que desayunan muy temprano, por ejemplo, a las seis de la mañana y almuerzan a las dos de la tarde, todo ese tiempo que están esperando a comer, llega el almuerzo y comen y prácticamente ni hablan con los compañeros. Entonces, comer despacio, comer una media mañana o una media tarde, va a permitir que la persona llegue más satisfecho a la hora principal de la comida y coma más tranquilo y sienta la sensación de saciedad que el cuerpo mismo da cuando uno está comiendo. Otra cosa, como bien dijiste, son las verduras. Pueden ser frescas, pueden ser cocidas, siempre y cuando cuidemos el aliño que le estamos agregando. Hay personas que comen una ensalada súper linda, pero le agregan la mayonesa, la vinagreta y todos los beneficios que tiene, las vitaminas prácticamente se destruyen o están opacadas por la cantidad de calorías que uno ingiere en estos aliños. Entonces, cuida el aliño, agrega aceite de oliva, vinagre, vinagre de manzana, lo que tú desees, pero no estas mayonesas, ni humus, ni tanta cosa que sea, por más naturales que sean, también hay que cuidar la cantidad. También hay que cuidar lo que es el agua porque a veces cuando estamos deshidratados pensamos que tenemos hambre, pero en verdad es deshidratación, así que un poco de agua cada cierto tiempo va a ayudar a regular esta sensación de hambre. Otra cosa también es comer despacio, sin distracciones, estamos en la mesa y estamos comiendo con el celular, el compañero ni siquiera lo vemos y el mismo hecho de no ver la comida estando distraído comiendo hace que el cerebro no perciba que estamos ingiriendo alimentos y más tarde nos va a pedir comida. Entonces, ese punto que muchas veces se pasa de largo, mira la comida tranquilo, sentado y va a saber que tienes diferencia. Entonces, comer cinco comidas, tener agua de por medio durante todo el día, incluir verduras y frutas en lugar de galletas y snacks, nos va a ayudar a controlar el peso y no dejando de lado lo que es la actividad física. Toda actividad física tiene muchos beneficios, no cuesta nada, simplemente bajar un par de antes del carro o si tenemos auto, dejarlo un poco más lejos, subir, bajar escaleras, todo cuenta. Así que, llegar a un peso saludable es posible, pero la cosa es que una persona esté dispuesta, quiera hacerlo y por más que tenga eventos, compromisos, se miden las porciones y en la frecuencia que uno consume este tipo de alimentos. Ok, una aclaración con Alejandra. Una cosa es mantener el peso y otra cosa es bajar el peso. Ok, cuando yo te digo que si tú estás gorda o gordo, obeso, si tú comes de noche nunca vas a bajar el peso porque tú tienes un exceso de grasa en el cuerpo. Tienes que hacer un sacrificio. Puedes tomar un lonche, comer no, yo te aconsejo que no comas. Una cosa es que tú tengas un peso estable, ¿sí? Mientras que no sobrepases tus requerimientos calóricos, obviamente te puedes mantener. Pero si tú una noche, si tú quieres bajar el peso y te comes un arroz con frejoles, un arroz con lentejas, un lomo saltado, tú vas a bajar el peso. ¿Ok? Es más, si comes todavía, tarde peor, porque si bueno, si tú por ahí comes, comes, o sea, cenas a las 7 de la noche, bueno, 7 de la noche y tienes 8, 9, 10, 11, por lo menos 4 horas de actividad. Caminas, paras, te levantas. Si tú comes tarde, no vas a bajar el peso si estás con un sobrepeso. Ahora, siempre también no descarten que una persona que a pesar que hace muchos esfuerzos por bajar de peso y no baja, de repente tiene hipotiroidismo. Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque con la doctora Romina La Rosa, que es endocrinóloga y ahora le agradecemos muchísimo los otros consejos que nos ha dado Alejandra Márquez y esperamos tenerlo en cualquier otro momento para seguir tocando estos temas. Vamos un corte y volvemos.